La última pregunta, presidente, y discúlpeme, varias veces lo han caracterizado a usted como un títere del expresidente Álvaro Uribe, y ahora el propio exmandatario dijo que quieren llevarlo a usted como un títere al próximo proceso electoral para que ganen ellos, decía Uribe refiriéndose al régimen chavista. A eso le están jugando, dijo Uribe. ¿Qué opinión le merece que hasta el propio Uribe se refiera a usted como un títere? Me da pena, Ángela Patricia, y yo con el mayor respeto creo que es bueno que usted también me respete a mí. Yo nunca he sido títere de nadie y nunca seré títere de nadie. Yo soy el presidente de Colombia y estoy al servicio de los colombianos. Yo nunca he creído en la política que se ejerza por presiones, y aquí hemos tenido que sortear las adversidades más grandes que ha vivido este país, la crisis migratoria más grande que se ha visto en el continente. Una pandemia que ha golpeado todo el sistema de salud. Hemos tenido que enfrentar una recesión económica derivada de la pandemia. Hemos tenido que enfrentar también circunstancias muy complejas por desastres naturales. Y siempre lo hemos hecho con el amor por este país que me ha caracterizado. Aquí no hay títere de nadie. Aquí nosotros estamos enfrentando la adversidad y sacando a Colombia adelante. Muchísimas gracias, Ángela Patricia. A usted muchísimas gracias y con todo respeto, presidente. Fue una pregunta que me parecía válida en términos de reaccionar a una opinión del expresidente Álvaro Uribe. Gracias de nuevo por su tiempo. Gracias. 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 Gracias.